Y a través de nuestra línea de WhatsApp recibimos imágenes del deterioro que presenta la calle Higüeyaguacate en San Miguel de Mano Guayabo en Santo Domingo Oeste. Residentes de ese lugar deploran que la vía está en pésimas condiciones desde hace más de tres años. Indican que solicitaron en varias ocasiones el arreglo de la misma recibiendo promesas que no fueron cumplidas. Piden a las nuevas autoridades ayuda para solucionar el problema lo más pronto posible.